Ya chale, chango y chilango Cachofa, chamba, te chiotas Noche cantarte to' cuche Y chale con la charola Tan chonche como una cinche Macheco que la faiuca Confusca con que chiporra Te pasa a andar de guarura Mejor ya me chuna chela Y chanche enchufe una chava Chambiando te chafirete Me sobra chupa y pachanga Si choco no saco chipote La chota no es muy molacha Chibiando los que machucan Se ven morder su talacha De noche caigo el congana manche Dice la changa Al lloro del teporo chinchiflo Pasa la pacha Pachucos, cholo, si chundo, chichifo Si malapachas Acá los chompirán rifan Y bailan tibita Y bailan tibita Y bailan tibita Mejor yo me chuna chela Y chanche enchufe una chava Chambiando te chafirete Me sobra chupa y pachanga Miñero mata la bacha Y canta Chuchoya vive de chucho Chuchoya vive de chochos De chemo, chorro y garnacha Pachucos, cholo, si chundo, chichifo Si malapachas Acá los chompirán rifan Y bailan tibita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!